Estamos de regreso y hablamos en este momento del proceso de vacunación contra la pandemia del nuevo coronavirus en suelo guatemalteco. Específicamente nos vamos a trasladar en este momento hasta Zacapa. También las autoridades han iniciado con el traslado de las dosis a todas las regiones de nuestro país. El periodista Alfredo Mendoza tiene los detalles de este último traslado. Adelante. Gracias amigo televidente, compañero de TN Todo Noticias. En efecto tenemos información importante. Para ello nos hemos trasladado hacia el departamento de Zacapa. Y es que en un inicio estábamos ubicados en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Luego estábamos a la expectativa de que del centro de biológicos ubicado en la zona 11 de la ciudad de Guatemala se llevara un cargamento de vacunas a la Fuerza Aérea para posteriormente trasladarla hacia el departamento de Zacapa. Justo en ese momento la aeronave aterriza en este lugar y se está a la expectativa de que este cargamento de vacunas pueda llegar a los distintos centros de salud. En un inicio se registraba el problema que no tenían lugares donde almacenar la vacuna. Sin embargo, esta situación ya se resolvió. Estamos hablando que este cargamento de vacunas es conformado por más de 11 mil vacunas entre Sputnik y Moderna. Tenemos conocimiento que son exactamente 11 mil 880 vacunas las que se trasladaron hacia el departamento de Zacapa. De ellas 5 mil 200 Sputnik y 6 mil 680 Moderna. También se trasladaron 10 mil 710 vacunas al departamento de Petén gracias al apoyo del Ejército Nacional de Guatemala que por medio de sus aeronaves hace ese traslado más efectivo. Recordemos que estas vacunas tienen que permanecer en una cadena de frío. Incluso la vacuna Sputnik se debe almacenar en una temperatura menor a los menos 15 grados. A mi lado se encuentra el director del área de salud de Zacapa, el doctor Bayron Echeverría. Para que nos pueda comentar, doctor, es bastante la expectativa que se tiene en relación a la llegada del medicamento. Ya con vacunas se puede proseguir con esas jornadas de vacunación. Sí, habíamos iniciado, muy buenas tardes antes que nada, habíamos iniciado a administrar la vacuna AstraZeneca de las cuales hemos ido administrando un promedio de 14 mil 900 dosis. Ahorita con esto ya se inicia el nuevo estadio de administración de Sputnik porque hasta ahorita que se logró tener todos los frigoríficos para poderla ya ser trasladada a los diferentes centros de salud. Ahorita la otra que sí traemos que es moderna, que vamos a, esta va a ser más que todo para uso a nivel rural. Por la situación de que la cadena de frío con ellas es completamente diferente el manejo de una de la otra. Ahorita por el fin de semana tenemos acá en la base militar, vamos a aperturar un centro masivo de vacunaciones donde vamos a comenzar a inocular al personal del ejército, PMT y PNC y así mismo seguir con otras instituciones estatales ya para poder ir avanzando en el proceso de la vacunación. Muy bien, siempre cabe el llamado para toda la población de Zacapa a que se registre y ya se ha habilitado el registro de personas mayores de 40 años, deben de esperar ellos pues el momento ya de poder vacunarse, sin embargo el registro ya está abierto. Sí, el registro está abierto, ahorita lo que estamos viendo son las personas que tienen enfermedades crónicas que ahorita eso se va a aperturar junto con el personal de seguridad y siempre seguimos con los mayores de 40 años para poder seguir administrándola. ¿Cómo ha sido la afluencia de la población Zacapaneca, doctor? Fíjese que hay áreas en lo rural, ha habido mucha gente que no cree en la vacuna, al igual como sigue y en un montón de lugares que no creen en la mascarilla, no creen en la enfermedad. Ese es un gran problema que tenemos que poder solventar para poder llevar a cabo, poder llevar a cabo, poder cubrir la enfermedad. Muchas gracias, doctor Bayron Echeverría, director del área de salud de Zacapa, quien ya está expectante también el traslado que se hará interno acá en este departamento. Recordemos, son 11,880 vacunas las que vinieron este día y también arribaron 10,710 vacunas hacia el departamento de Petén, gracias al apoyo del Ejército Nacional de Guatemala, quien por medio de estas aeronaves hace que el traslado sea efectivo y rápido. En menos de media hora, pues las vacunas se trasladaron del Centro Nacional de Biológicos, posteriormente a la Fuerza Aérea y luego hacia el departamento de Zacapa. Es la información que tengo para compartir con ustedes, compañeros. Regreso a Estudios Centrales, sin embargo, más adelante vamos a estar actualizando. Se realizarán varios vuelos en el transcurso de la semana para que las vacunas lleguen. Bien, continúa entonces...